Capo se informa que a partir de ahora finaliza el horario de protección al adulto. Se recomienda a los padres, madres, tutores o encargados ver este programa acompañado por niños. Bienvenidos a Capo, el club argentino de clubes organizados en secreto. El único club donde no entran los adultos y los chicos tenemos el control. ¡Vamos, que no viene nadie! Ahora, a nadar, hasta que les indiquen por dónde se ir. ¡Uy, esta cuba está llena de bichos y criaturas raras! ¡Corran, corran, una cocoraza! ¡Rápido, Capo, hasta caballina! ¡Vamos, vamos que se acercan! ¡Uy, estuvo cerca! ¡Vamos, chicos, que falta poco! ¡Buen trabajo! Apenas entras, apareces en la ensalada de espera. Ahí te recibe Luz Azul, nuestra recepcionista Capicúa. ¡Vamos, vamos, vamos, que hay que sacar la foto de un par! ¡Poco tiempo y muchas cosas que arreglas! ¡Ven, vos he costado! Es muy simpática, pero siempre te vuelve loco con algo diferente. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Estás bien Luz Azul? Nueve Cuatro Cero Ya está ¿Qué hacías? Gimnasia Es muy importante Ejercitarse Es muy importante ¿Y ustedes quiénes son ustedes? Gané la travesura de la semana ¿Qué decís? Yo soy la ganadora Luz Azul Nada que ver Luz Azul me llamó a mí ¿O no? Ah Sí, ya sé quiénes son ustedes Ya sé Tortas y pantalón ¿Cómo? Sí, y vos sos la chica Que le cortó el pantalón a su papá Y lo convirtió en un short Bien chiquitito ¿Y vos? Sos el chico que metió la mano En la torta de la abuela Flora sos vos ¿Y decidiste quién ganó? No, no decidí todavía No, no me decidí Y bueno ¿Qué tenemos que hacer Para que te decías? Responder algunas preguntas Responder ¿Por qué metiste la mano Dentro de la torta de tu abuela? El merengue se veía riquísimo ¿Y te chupaste los dedos? ¿Chupaste? Toda la mano Y la manga también ¡Qué bueno! Y vos ¿Por qué le cortaste el pantalón a tu papá? ¿Por qué? Bueno, porque tenía mucho calor en verano Y se quejaba del pantalón Entonces ¿Y con qué lo cortaste? ¿Con qué? ¿Con tus dientes? ¿O con la regla? Con tijeras zigzag ¿Ya te decidiste? Me había olvidado Pero decinos quién ganó Hagamos una cosa Hagamos El que no pestañea En menor tiempo Es el que gana El trofeo del tedioso de la semana Es el que gana Pero me habías dicho Que lo había ganado ¡Uno, dos, tres! Queda aprobada la cancha de fútbol con patines Él es fulano capo Nuestro presidente Lidera la comisión divertida Donde se deciden las cosas más importantes de capos ¡Ahora vamos a tomar la merienda! ¡Sí! Presidente Hay un tema más para debatir ¿Qué pasa ahora? No hay nada más en los ahorros del día Claro, no hay nada Sí, lo que pasa es que le estoy diciendo un favor A una asociera que conozco Que tiene una invasión de piojos ¡Y no puedo más! Quiero decir ¡No puede más! Me contaron que se siente como si le estuviese caminando por la cabeza El equipo entero de Boca, River Y todos los jugadores del fútbol de todo el mundo Pero me contaron Me contaron Sí, a mí también Me dijeron que es una desesperación tan, pero tan grande Sí, sí Es así como se dice ¡Y me estoy volviendo loca! Me estoy volviendo loca Por ayudar a esta asociera que conozco Pero yo en la vida no tuve ni un solo pejito ¡Ni uno! A una asociera que conozco Le pusieron agua con palos de madera Y quedó como nueva ¿Cómo? Quedó como nueva Porque es una asociera que yo conozco Hay unos peines raros finitos Que son como una caricia Que agarran todos los pies Ah, qué alivio ¿Te dijiste caricia? ¿Que a vos te caricia? Ah, ah, ah No Yo Yo soy el presidente de este club Y todo lo que le pasa a los huesos que conozco Me pasa a mí Aparte, yo nunca tuve un bicho en la cabeza No, no, no Ten estos consejitos Eso soy yo que conoce Y díganle que no se aflija A cualquier capo le puede pasar Claro Sí, chicos Les tengo que decir algo ¿Qué? La que tiene piojos Soy yo ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! No lo de estar empiojados O cualquier capo le puede pasar Pero lo de mentirnos a nosotros ¿Cómo? Los miembros de la comisión ¿Cómo te atreves? Ya mismo Pongamos ahí Un vaso de vinagre en cada ubicación del club Y unas gorras para no contagiarse Este truco es obvio Me lo tenía mamá Porque cuando yo tenía piojos ¿Cómo? Cuando era chica Ah, sí, sí Sí, sí Ya ¡No! ¡No se vayan! ¡No me dejen! Viojito Esto no te lo permito Hacerme pelear con mis compañeros de la comisión Viojito ¡Viojito! Él es Mario Un armario que se encariña con todo lo que guarda Y que hará lo posible por no devolverte nada Hola, Mario Hola Mario, ¿me devolvés mi paraguas? No Pero es mío Mío Pero Mario, lo necesito Está apuntado a llover Yo también lo necesito Si gustas todo el día adentro del club Y encima no te mojas Sí Me mojo A ver cuándo Cosa mía Lo necesito y punto Por favor, Mario ¿Sabías que ese fue mi primer paraguas? ¿En serio? Eh, digo En serio Lo hubieras cuidado mejor Sí, ya sé ¿No sabes? Lo mal que me sentí Es más Lloré más que la lluvia Sí, sí, te entiendo Por favor Lo voy a cuidar mejor Es más Voy a ser el paraguas de mi paraguas No voy a dejar ni que se moja Es muy lindo lo que decís Mario ¿Estás llorando? No Que voy a estar llorando Tomá Llévalo y cuídalo mucho Se lo merece Gracias, Mario Tomá Dejo un señorito Se Se lo dije Necesito Paragua Mientras tanto En la ensalada de espera Luz Azul Sigue volviendo locos A los pobres socios Gané 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 Sí, gané Sí, ganaste Pero solo porque metré una basurita en el ojo No se va Me das el premio No ganaste No ganaste Vos no ganaste Yo, pesta Gané Después que vos Pero Pero vos no estabas jugando Por supuesto que sí Por supuesto Solo me puse los lentes No vale No seas mala perdedora No, pará Vos necesitas ninguna travesura Claro Eh, hola Hola Eh, se tienen que ir Vayan al club Eh Córrense No, había Yo lo había manado No quiero Córrense Pero 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 Luz Azul Yo no quería ir al club Chau 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 Es hora de mover el cuerpo Y tirarse unos pasos de baile Para eso tenemos al gran Hurian Nuestro coreógrafo preferido ¿Te animás a seguirlo? Oh, qué honor Qué bien clase Hola El honor es mío Ay, ¿quién le hizo este traje? Bueno, usted Bienvenidos Frank Hunters A la clase de Jürgen de Y yo le haré Uh, uh Hoy tenemos un pasito muy lindo, lindo, lindo El pasito de la carpa Todos en sus posiciones Vamos Y también el Lady Rococo Música Llego al camping con mis compañeros Qué lindo, qué lindo es estar aquí de nuevo La carpa tiene muchos elementos Si los bailamos no los perdemos Sobre el techo Sobre el techo está caparante 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 El paso de la carpa se pone picante Tiento de la carpa Estoy muy contento Cuidado, cuidado Que no se la lleve el viento La carpa resiste todo el tornado Pero ahora llueve Está todo inuchado Pecho, crawl, perrito y espalda Si no nadamos Nadie se salva Pecho, crawl, perrito y espalda Si no nadamos Nadie se salva Vamos La carpa se seca con rayos de sol Igual queda mucha, pero mucha olor Llega la noche y quiero dormir Pero los mosquitos no se quieren ir Para matar al mosquito sin alma Hay que aplaudir y romperse la espalda Un mosquito loco no se muere con nada Que agarre el sal y tiro el pasaje Bueno, ahora que ya saben el pasito de la carpa Vamos a hacerlo todos juntos de corrido Y un poco más rápido ¿Están listos? ¡No! ¡Es la latitud! ¡Másica! ¡Va! La carpa junto al elemento Sobre el techo está caparante Todos contentos Lluvia y viento Atacan la carpa con olio y miento El problema fatal llega al final El mosquito sin vol No deja respirar Sobre el techo está caparante Sobre el techo está caparante ¡Más rápido! ¡Mósica! Carpa está caparante Lluvia y viento Mosquito Apuela, subito, vecino Carpa está caparante Lluvia y viento Mosquito, 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 mosquito Apuela, subito, vecino Un alfante se ha anunciado Sobre la tierra Sobre la tierra de una casa Cantar Yo no canto Primero Porque no sirve para nada Segundo Porque los que cantan Me parecen unos payasos Tercero Porque yo no soy ningún payaso Cuarto Porque cantar no es lo mío Tengo una voz espantosa Yo no canto Rayo buena onda Rayo buena onda ¿Qué me hicieron? ¿Qué me hicieron? No colpes a la noche No colpes a la playa No colpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No colpes a la noche No colpes a la playa No colpes a la playa No colpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No colpes a la noche ¡Qué bueno que te ha cantado! No colpes a la playa ¡Vamos, cantemos todos! Gracias No colpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No colpes a la noche ¡Vamos, cantemos todos! ¡Vamos, cantemos! ¡Vamos, cantemos! ¡Por perto! ¡Vamos, cantemos! ¡Vamos, cantemos! ¡Vamos, cantemos! Cuando nos llenamos de preguntas, visitamos a esta sabia milanesa Para que nos diga la verdad y nos ilumine con su sabiduría Eso sí, cuesta un poquitito entenderla Si la verdad de la milanesa quieren saber, mis palabras deberán comprender Pregunten Milanga, abajo de mi cama vivo monstruo Bajo la cama del monstruo más monstruoso vive el niño más curioso Siguiente pregunta ¿Es obligatorio cortarse las uñas? Las uñas que tiene el guitarrero solamente las envidia el cerrajero Siguiente pregunta ¿Te parece si hago mi cumpleaños en un pelotero? Las pequeñas pelotitas de colores se ven más pequeñas cuando las extrañan los mayores Siguiente pregunta ¿Con qué sos más rica vos? ¿Con mayonesa o con mostaza? Esta milanesa se retira ofendida Reflexionen antes de volver a mi guarida No más preguntas ¿No ves lo que hiciste? La ofendiste y ahora se enojó Nah, la mila es buena onda ¿Ves lo que haces? Si andás con problemas de amores Vení a consultar a la doctora Melosa y al doctor Corazón Ellos son los únicos que te pueden ayudar Siempre y cuando decidan dejar de pelearse No sé cómo contárselos Nunca se te dejen voz alta a nadie, no me animo No sé mucho, tranquilo No hay nada que no hayamos escuchado ¿No es cierto, Ramón? Contanos todo, todo, todo Cómo se llama, cuál es el color de sus medias, cuál es su comida favorita Toma todo, quiero saber Bueno, está bien Ella es, es, es hermosa Es linda, es, es, Renata es Es mi mejor amiga Bueno, no importa, no te preocupes Pon el lado positivo Podés estar todo el tiempo con ella Sabés cuáles son los jesos que le gustan La conquistás en menos de lo que se pincha un globo Pero yo ya no me gusta ¿A mí qué hago? Primero habla más bajito Así la vas a espantar Se lo decís Si, si no funciona Te pones de novio con una amiga de ella Y listo Vos porque tenés menos corazón que una muñeca de plástico Una vez yo gustaba una chica Que era mejor que volver del cole y tomarse una merienda Con caramelos, con naranja y con Unos churros de De chocolate De churros rellenos de chocolate Es aburrido Mejor te cuento lo que me pasó a mí Resulta que cuando Martíncho entró al grado Mi mejor amigo Martín, tu mejor amigo ¿Qué soy? ¿El hijo de la pauta? Mirá ¿Tu mamá no se llama Margamita? Marisa ¿Cómo te decía? Martíncho era nuevo en el grado Y no tenía amigos Y estaba solo así Y algunos no lo invitaban ni a patear un par de medias Esto es el colmo Hasta yo lo nombré como el capitán del equipo de la mancha Eso porque no entendías el juego Y pensabas que el que perdía era el capitán Renata siempre la capitana de su equipo ¿Sabes lo que hacía? ¿Pero qué le está hablando de Renata? Estamos hablando de Martín Pero está tensión Pero sí ¿Vos estás enamorada de él? Ustedes dos es obvio que son novios No, ni locos Ni siquiera soy su mejor amigo No se nota ¡Basta! Ya te dije que hay distintos mejores amigos Eso es mentira Hay un solo mejor amigo Al final Renata se quedó en el olvido No me dijeron qué hacer Lo único que te pido Es que no la engañes más Y antes de que conozcas a ese Martín No hablabas así de mí Antes, antes Tiempo pasado Y dicen que el futuro es mucho mejor El futuro Voy a escribir una canción Que los adultos hacen cosas raras Eso ya lo sabemos Por eso estamos acá Estamos acá para investigar esas cosas Ella es la detective sin nombre Y es la única que puede ayudarnos a entender Todas esas cosas tan raras que hacen los adultos En el día de hoy vamos a investigar Para qué sirven las corbatas Es obvio que los adultos varones Usan las corbatas para estar más elegantes Nada que ver Eso es lo que ellos nos quieren hacer creer a nosotros Pero no es la verdad ¿Y usted qué investigó? Yo siempre veo a mi papá comer Y cada vez que come milanesas Le pone mucha mayonesa Cuando come fideos La llena de salsa Y cada vez que come un sándwich de tomate Ay, no sabés Se le chorría todo A mí también me pasa ¿Y eso qué tiene que ver? Sí, pero vos tenés mangas Ay, no podés estar más perdida Nada que ver Por eso, antes de que te diga la verdad Vamos a ver qué dicen capodetectives De todo el país Las corbatas sirven para estar elegantes Si tenés un cumpleaños o algo elegante Te pones una corbata con un traje Para ir a algún lugar No sé Para ponérsela en el cuello Y queda más lindo Para tirarla por la ventana Las corbatas sirven para ir a un casamiento Para... Como si fuera un detalle La vestimenta para oficina Para ir elegante a una reunión Una cena Para ser más informal Para... Para... Como para que no tener la camisa tan... Fea... No fea Tan despiornada Sí Te la pones y te queda mejor Muy buena la investigación La verdad que tendríamos que armar un libro con todo esto Pero no es fantasía Porque todo está mal, 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 mal Muy, muy mal A ver, les paso a explicar ¿Cuándo usan las corbatas? Cuando van a trabajar Muy bien ¿Y qué hacen cuando van a trabajar? Tienen reuniones Bien, va queriendo, va queriendo A ver Los adultos no son tan vivos como nos quieren hacer creer En realidad, cuando tienen reuniones Ellos se olvidan a veces de lo que tienen que decir Entonces, anotan las cosas más importantes en la corbata Es un machete ¿Y con los moños es lo mismo? Esa es otra investigación que merece un capítulo aparte Para la próxima Un club secreto debe tener un saludo secreto El encargado de inventarlo es saludador Y lo ayudan saludeta y saludina Va, lo ayudan es una forma de decir Hola, saludador Hola, salud, 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 salud Saludo, saludeta, saludina Hoy voy a enseñar algo muy difícil Pero voy a explicar de poquito para que lo entiendan ¿Ok? Clarísima Perfecto Se los voy a enseñar Observen con mucha atención porque es muy difícil Saludina, dame la mano Es muy simple En realidad no tanto Pero para ustedes Ahora, háganlo ¡Alto! Quedó claro esto, ¿no? Clarísimo Clarísimo, clarísimo, ¿no? Clarísimo Están seguras, ¿no? Clarísimo Háganlo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Saludador Es muy difícil ¡Vamos a hacer el nuestro! ¡No, no! Me rindo Yo era el peor desastre que en mi vida Haciendo saludos Es tan difícil hacer Es muy difícil 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 ¿Y a este qué le pasa? Otra vez, siempre es lo mismo Te digo la verdad, ni idea Bueno, chao, bye En nuestro club le inventamos nuevos nombres a las cosas Buscamos nombres más originales Más divertidos Buscamos el nombre posta Marco, ¿estás listo? Tu tarea es muy importante Hay que encontrar nuevos nombres para las cosas Nombres divertidos, nombres copados Nombres que sirvan Necesitamos el nombre posta Tienes un minuto Apoyo agente Apoyo agente Guardamoco Sanchicheitor Espada, espada, espada Defendente El amparudo El amparudo El borrón bombiante No sé, no sé Solo oídas Animal gigante Camila de trompo Súper fuerte Súper fuerte Eh, guau guau los autos Eh, mi chifusel Eh, tronchi príncipe Eh, maratón de teclas Muy bien, maratón Nuestro diccionario tiene Diez palabras nuevas Cuando nos vamos al club Todo queda en silencio Salvo los cuadros de nuestros socios más antiguos El chato caparuli Y alargado capilongo Que no se llevan del todo bien Largo, largo Mirá, mirá, mirá Una cucaracha Una cucaracha No, no, no Ahí, ahí Mirá, está quietita En este club Nadie limpia Siempre está llena de bichos Pobre Me parece que ni puede caminar ¿Y cómo sabes eso? Mirá, hay una cucaracha Porque le falta Porque no tiene Las dos patitas de atrás ¿Podemos hablar en serio? Te estoy diciendo que hay una cucaracha Y yo les tengo pánico Vamos a hablar en serio, ¿ok? ¿Cuál es el bicho que más fuma? Sabés qué? No me importa La cigarra Que por el cigarrillo, ¿entendés? Ajá, ajá, sí ¿Y qué le dijo? ¿Un chinche o una chinche? No sé Dale, chato ¿Qué le dijo? No, no te quiero contestar No lo estás entendiendo Te amo chincheramente ¿Y qué le dijo un gusano a otro? No sé No, callate ¿Y que vamos a dar la vuelta a Manzana? Ey, chato Soy un cuadro Chato Soy un cuadro Chato ¿Qué tenés pintura en los oídos? Soy un cuadro No te quiero escuchar más Está bien, no te enojas Nada más quería decirte Que la cucaracha No está más en el rincón Sino que está en tu cuadro ¡Sácamela! ¡Sácamela! ¡Otra está! ¿Dónde está? ¡Nas una donde está! ¡Ayudame! Si me decís ¿Qué le dijo el grillo a la rana? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Ah, no! ¡Clic, clic! ¡Como el grillo, ¿entendés? ¡Aaah! Capón no es un programa educativo Si aprendiste algo Ah, no es nuestra culpa Si llamás dentro de los próximos minutos No te vamos a atender Estamos viendo dibujitos No te vamos a atender No te vamos a atender Gracias por ver el video.